Música Música Timbalero, amo y señor, de la música y el vacile Música Hablando mal del Simba y mírenlo aquí Bailando con el Simba Pico Cerucho, cabeza de jabalí pecadoso Bailando con el Simba y mírenlo aquí Música Música El Simba y mírenlo aquí Música Los clubes gustan al que llena, al favorito de todo, al chichi, al cuchicuchi de las chicas Música 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 El siguiente es un exclusivo y éxito seguro Música 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 Me va el huevo para allá Me va el huevo para allá Y si quieres que te conozcan Tienes que pedirle permiso al dios timbalero Pa' que te busque contratico Y dejes de hablar un poquito Pau, pa, pu, 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 Gracias por ver el video.